¿Semana Santa en Río Negro? Sí, vení y viví una semana épica, llena de sabores. Los mariscos siempre son ricos, pero los del Golfo son... Épicos. ¿Ya probaste los chocolates más ricos del país? Sí, los que hacemos acá, en Bariloche. Wow, esto es épico. Subite a nuestro histórico tren a vapor La Trochita para recorrer los paisajes más espectaculares del sur y coroná el recorrido con nuestro tradicional almuerzo patagónico. Date el gusto en el bolsón y deleitate con los increíbles sabores de la cordillera con estas increíbles vistas. Épico. Disfrutá de la gastronomía en la costa del Río Negro y visita el circuito religioso en Viedma y el Cóndor. Épico. Vení a Río Negro y viví una semana para todos los gustos. Épico. 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 Semana épica. Río Negro. Pura energía.